Una de estas hamburguesas fue creada en un laboratorio, ¿podrías distinguirla? Hoy aprenderemos de qué trata esta carne que no es carne, de qué está hecha, son aptas para el consumo, cuál es su impacto ambiental y claro, saber si le gustó o no a Mr. Bill Gates. Al parecer mientras más comida chatarra sea, es más atrayente para nuestro paladar. El problema es triple, nuestra salud, la vida de millones de animales y el impacto al medio ambiente. Escuchen este dato, el consumo mundial de carne fue de aproximadamente 340 millones de toneladas en el 2022. Eso es el equivalente a tener 136 mil piscinas olímpicas con carne. Saber que hay alternativas donde puedes consumir carne sin que sientas esa culpa y al mismo tiempo engañando al cerebro es interesante. Eso es justo lo que hace este laboratorio de California llamado Impossible Foods. Bienvenidos a la comida del futuro. Estos platos que ves son realizados con sustitutos de carne vegetal, que hace que vuela, se sienta, se vea, sepa a carne, hasta sangra y suena como carne real. Veamos de qué está hecha. En general usan esto, esto, esto y esto. Entre ellas, soja texturizada. Esta da la proteína necesaria para que sea agradable al masticar. Un poco de agua no puede faltar. Luego se le agrega el almidón de papa, aportando al sabor y la cocción del producto reteniendo el agua, haciéndolo jugoso y fácil de masticar. Y eso que la hace chisporrotear en las brasas es el aceite de coco y celulosa. Pero el producto estrella aquí le llaman hemo, la cual es una molécula que contiene hierro y que se encuentra en la hemoglobina de los animales. Se obtiene de una proteína llamada lechemoglobina de soja, producida a través de fermentación de levadura genéticamente modificada. Esta molécula es responsable del sabor característico de la carne y su capacidad para sangrar. Para los que se preguntan, ¿y a qué sabe? Pues sabe a hígado muy salado. El resultado es tan convincente que no te das cuenta que no es carne de animal. Pregúntale a ellos. Esto, en vez de carne, eran vegetales. ¿Qué? No te creo. Entonces, ¿es saludable este alimento diseñado? Bueno, aunque el ser humano siempre ha comido soja, no consumíamos las raíces, lo que lo vuelve un ingrediente totalmente nuevo. La FDA exige un testeo en ratones para probar este nuevo ingrediente llamado hemo. La FDA declaró que no había evidencia suficiente que lo reconociera como seguro para el consumo. Por lo que en el 2019, la FDA la aprobó como colorante de sustitutos cárnicos. ¿Pero esto hace que sea un producto vegano? ¿Deben los veganos apoyar esta iniciativa? ¿Están salvando el planeta o solo quieren comercializar sus productos? ¿Y qué opina el multimillonario Bill Gates? Bueno, él es Mark y está en la cocina de Bill. Él le preparó una hamburguesa y un perro caliente. Muy bien, Bill. Me alegra mucho verte. Trabajé muy duro en tu cocina. Perfecto. Luego le doy a probar pan de salchicha alemana también de origen metal. Oye, esto está muy bueno. Si ponemos el sector de la ganadería en una balanza, este sector genera más efecto invernadero que todos los autos, aviones, barcos juntos. Y es que usamos muchos recursos para producir una vaca. Tenemos que consumir menos carne de res. No coman carne, no conduzcan al trabajo, no hagan viajes. Es un conjunto enorme de sacrificios que todo el mundo tiene que hacer. Pero sin innovación, vamos a elevar el calentamiento global. Todos podemos ayudar a reducir este consumo masivo. Si al menos un día de la semana no comiéramos carne, tendría un gran impacto y aportaríamos mucho. Es fascinante saber que existen opciones para disfrutar de la carne sin sentir culpa por la muerte de un animal y al mismo tiempo engañar el cerebro. Así concluimos este video. Descubre, aprende y sorprendete lógicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!